¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Es un día muy triste, pero muy triste. Tremenda tragedia cuando cae el helicóptero que transporta a Kobe Bryant y además personas, se incendia y Kobe Bryant, uno de los grandes en la historia del básquetbol, pierde la vida trágicamente a los 41 años de edad. Acompañado por su hija Diana, de 13 años de edad, una tragedia. Le sobrevive su esposa Vanessa, tres hijas más, pero Kobe Bryant se va en plena luz de vida. Un hombre que dejó cualquier cantidad de récords en el básquetbol profesional. Dos medallas olímpicas de oro, cinco anillos, y que justo anoche LeBron James había superado una de sus marcas con los Lakers de Los Ángeles. ¡Qué inesperada es la vida! Bien decía Kobe, ganador del Oscar en 2018 por un cortometraje del básquetbol, de que la vida es muy corta, que hay que vivirla, que hay que ir un paso adelante, y siempre sonreír. El paso adelante lo dio en forma inesperada este día domingo y todos estamos consternados. No lo podemos creer lo que ha pasado con Kobe Bryant. Yo recién había regresado anoche de Los Ángeles, California. Estuve presente en la presentación de Javier el Chicharito Hernández como nuevo refuerzo del LA Galaxy. Kobe Bryant había opinado en días anteriores, dentro del día de medios de la MLS, sobre la llegada de Javier. Además, andaba muy metido en el fútbol porque incluso estuvo presente cuando le dieron a Carlos Vela el título al más valioso la temporada anterior. Así es el destino, así de cruel, así de fuerte, así de difícil. Y en el caso de Javier Hernández, el haberse autodominado leyenda le ha causado cualquier causa de controversia dentro de las redes sociales, pero al fin y al cabo, si algo hay que aplaudirle a Javier, es su mentalidad de acero, el no callarse nada y el siempre ver hacia adelante. Un hombre que tiene muy claro a dónde va y qué es lo que quiere de su carrera profesional. Javier fue presentado con bombo y platillo en Los Ángeles, California. Robó la atención totalmente el día jueves, pero cuatro días después, California, todo Estados Unidos, todo el mundo, todo el mundo está de luto porque no puede creer que un joven en plenitud de vida, un hombre que lo dejó todo en la duela, un hombre que hace labor altruista, un hombre que merece todos los elogios porque además de gran deportista fue un gran ser humano. Descanse en paz, Kobe Bryant, y por ello, todo dedicado el día de hoy aquí en El Ángel Metropolitano. Un abrazo virtual para todos.